En este año nuevo, tu bailas con las mezclas de DJ Lázaro Un poco de amor, un poco de paz Y acerca de noche buena, Irlanda, de nuevo y de Navidad Y acerca de noche buena, Irlanda, de nuevo y de Navidad Un padre que suena, cuantos cantores Regresa un soldado, donde la maniada Un padre que suena, una madre llora Un hijo al regreso, reyemos ahora Un poco de amor, un poco de paz Y acerca de noche buena, Irlanda, de nuevo y de Navidad Y hacer que noche buena, verán yo te voy a dar El hombre del cielo, todos los hijos gozaran Pues no fui de estar, mi esposa Aquí no he empezado, ni ganas delante Puedo, puedo abrir, no vayas de otro lado Y el de San Pérez, mi esposa Que me la ve rico A mi pobre enamorada, enamorada Puedo de corazón Y el de San Pérez, mi esposa Que me la ve rico A mi pobre enamorada, enamorada Puedo de corazón Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, barre, babe, iras delante Pero en la placa, ilí, hil, quitó Para hacia el mar, ilí, hil, quizás El por la biblia de todos los flores Y com spillitos, de cal y de arena 表 que sufrido Que la noche ruesta En la media noche, un rayo cantó, grito cantó, dijo, y el grito nació De la casa de lima y más limones, de la casa de lima y más limones Para darle a abrirle todas las flores Feliz Navidad, Feliz Navidad, pero hay felicidad Ay, 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 es el día de la herida y felicidad Ay, 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 es el día de la herida y felicidad Navidad, 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 Navidad Es un día de la herida y felicidad Navidad, 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 Navidad Es un día de la herida y felicidad Ahora no hay lluvia El camino que yo velé Por cuando el baile que la nieve cubrió Por cuando el baile que la nieve cubrió Me regaló el túnel de tu robo, 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 robo Una reposta para este todo el tiempo Una reposta para este todo el tiempo Y he dejado hijos, y he dejado hijos Por el año nuevo Ahí viene el viejo muriéndose de herida Ahí viene el viejo muriéndose de herida Porque a medianoche, porque a medianoche Porque a medianoche No me enseñan Una limosha para este pobre viejo Una limosha para este pobre viejo Que he dejado hijos, que he dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Para el año nuevo Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Y adentro que pillada Nada, 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 ha cambiado Siempre te llevo conmigo, chingüeta, enamorado La lucecita de mi árbol Parece que habla de ti Y te enviarte sin sonrisa Y el momento que no entes aquí El espejo de un rostro Acabándose mi piel Y el agua limpia de este año Siento que muero por él Llega Navidad Que yo sin ti En esta soledad Recuerdos ya que te perdí No se proteste Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brido en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegue a mi coste Ahora tengo aquel regalo Que quizá me voy a terminar Y luego veía que mi corazón Es la que estoy conmigo aquí Tomándola contra mi pecho Y otra Otra Navidad sin ti La lucecita de mi árbol Para hacer que habla de ti Entre viñatas y sonrisas Y el momento que no entes aquí Y el espejo de un rostro Acabamos de morir Y la agonía de este año Siento que muero por él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdos ya que te perdí No se donde estoy Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brido en esta Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdos ya que te perdí No se donde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brido en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Para los hermanosAusentes Hasta la chula Por primera vez Que pasó triste Navidad Porque aún siempre estoy De mis amigos y de mi hogar Yo quisiera ver El arbolito en su color Lujer en este algodón Que año por año me daba el peor Llega Navidad Llega Navidad Extraño cánticos Extraño cánticos De mar Llega Navidad 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 Llega Navidad